Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca espero que todos estén muy bien, disfrutando esta temporada de pesca en esta ocasión voy a hacer un unboxing, todavía el producto no lo tengo sobre la mesa pero tengo el producto que gatilló la compra que les voy a mostrar no sé si recuerdan, de todas formas si no lo recuerdan o no lo han visto voy a dejar un link en la descripción del video cuando compré a fontinalis.cl este landjack, bueno no viene tan equipado, no viene con esto pero si venía con estos artículos y uno de los artículos que dije que encontré que era un poco floppy era este inserto donde tiene para colgarlo del landjack para colocar las moscas bueno, dado que quiero que esto funcione y que es relativamente barato busqué una alternativa en el mercado para reemplazar este font y llegué a este producto vamos a correr esto este producto es un producto de la compañía Smith Creek y es un patch de font similar al que ven acá con algunas ventajas que ya les voy a demostrar vamos a hacer el unboxing primero la empresa Smith Creek es una empresa neozelandesa voy a dejar un link en la descripción del video a la empresa voy a dejar un link en la descripción del video a Amazon en donde compré este artículo si quieren comprarlo o les interesa después de ver este video recuerden que es un unboxing es muy probable que haga un video de su uso en terreno y si es que no hago un video de su uso obviamente voy a hacer un video de como me parece el artículo si es bueno, si es malo después de usarlo un buen tiempo viene en este patch de cartón y tiene algunas características que les quiero mostrar vamos a sacar a hacer el unboxing yo sé que no viene en una caja pero bueno, es para mí un unboxing este flight patch tiene varias cosas que quiero mencionar primero viene con un retráctil que tiene un alfiler de enganche el retráctil es de bastantes varios metros déjenme medir es de 16 varios metros varios centímetros de 16 pulgadas lo que vendría a ser como 25 centímetros más o menos además de traer el lanche que se puede sacar trae este artilugio que permite que si yo lo desatornillo lo puedo sacar y colocar en algún lugar que me sea cómodo y si es que no me sirve esto y no me sirve esto no se lo voy a sacar ahora pero trae el típico resorte en donde se puede sacar trae un lugar en donde lo puedo afirmar y en el caso de este lancher utilizar uno de estos clips que trae para afirmarlo lo otro interesante que trae es estas protuberancias que ven acá que de acuerdo a la marca yo todavía no lo he probado evita que cuando esto esté colgando las moscas se salgan porque pone una distancia veámoslo así entre la ropa o lo que esté usando y las moscas y evita que se salgan esa es la promesa de estos artículos de plástico lo otro es que es bastante más rígido que este que es lo que yo estaba buscando y además tiene precortado no se si se puede ver ahí para introducir fácilmente los anzuelos Smith Creek hace uno más grande que este incluso hace uno que para las personas que son muy aficionadas a la pesca con ninfa uno puede poner el rig de las dos ninfas que va a utilizar enrollarlas alrededor hay otro producto voy a dejar aquí el link en la descripción del video yo me compré este básicamente para hacer un upgrade a este kit que compré en Fontinais así que no se pierdan el video de uso y de opinión de este artículo si les gustó el video denle like si conocen a alguien que puede estar interesado en este producto y antes de comprarlo quiere verlo o quiere saber más o menos cómo es la vida real el tamaño porque a veces las fotos en Facebook engañan aquí por ejemplo al lado de uno spool de tippets al lado de un hemostato al lado del original con que venía este Langer se pueden hacer una idea eso era no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!